Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estas casando, tu no sabes como estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Ay, cuéntame, tu despedida para mi fue dura, sé la que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así, te estaba buscando, por las calles gritando, eso me esta matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, con un loco tomando, oh no. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Y sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo esa soledad. Y aunque tu padre me aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedirte, por favor, lo único que importa es tu corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me esta matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, con un loco tomando, oh no. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, oh no. Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, oh no. Es que yo sin ti, y tu sin ti, y tu sin mi, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, oh no. Es que yo sin ti, y tu sin ti, y tu sin ti, y tu sin ti. ¡Gracias!